Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, comenzamos. Ya están aquí. Ya están aquí. Bienvenidos. Bienvenidos al espectáculo maravilloso de Guatemala, con la preferida de nuestra tierra champina. Esto es Marimba Orquesta, Maya Excelsior. En el año mil novecientos setenta y uno, lanza su primer material discográfico, La Canasta. Batiendo los récords de ventas, bajo el seño Xelahú. En el setenta y cuatro, es contratada por Discos de Centroamérica, lanzando su éxito, Mi Chihuahuita. En el año ochenta, es condecorada, con la medalla de oro, del hermano Pedro de la antigua Guatemala. En el ochenta y cuatro, firma contrato, con la cadena disquera Fónica, donde graba su éxito, La Golondrina. Con esta alcanza, un récord de venta, mayor a lo planificado. Y es galardonada, con el disco platino. Soy triste, lamento. Y realiza giras internacionales en Norteamérica, Centroamérica, conquistando territorio mexicano. ¿Dónde está la gente que quiere buena música? Que no tengo un corazón así, así como el que te dieron así. Porque el que me tocó a mí es frágil. ¡Aquí va! Esto es Marín Borquesta Maya Excelsior. ¡El ángel del sax! ¿Dónde está la gente que le gusta bailar? Y me enamoré, al verla por primera vez. Una orquesta muy versátil, poniendo muy en alto el nombre de Ciudad Vieja y el de Guatemala. La orquesta con mucho éxito ya está en el escenario. Señoras y señores, desde Ciudad Vieja, Zacatepeque, Guatemala. Con ustedes, Marín Borquesta Maya Excelsior. Aquí iniciamos. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Háblame de ti, cuéntame de tu vida. Sabe ser muy bien que yo estoy convencida de que tú no puedes o que intentes olvidarme. Una y otra vez, siempre volverás. Una y otra vez, una y otra vez, siempre volverás. Aunque ya no sientas más amor por mí, solo rezar, yo tampoco tengo nada que sentir. Y es fuerte, pero me extraño, mi amor extraño. Y nunca me duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. ¡Vamos, mi amor extraño, mi amor extraño, mi amor, extraño, mi amor extraño. ¿Qué másụo está en el escenario? Cuando la calle siempre me veo Linda vermera, toda de blanco Todo con mi vida, tú estás perdiendo Por un beso tuyo, no sé qué hacer Linda vermera, toda de blanco Sabes que tú eres lo que yo quiero Sabes que mi vida, tú estás perdiendo Por un beso tuyo, no sé qué hacer Enfermedad no me hagas sufrir, enfermedad no me hagas llorar Tú no me hagas penas del corazón, enfermedad no me hagas su amor Enfermedad no me hagas sufrir, enfermedad no me hagas llorar Tú no me hagas penas del corazón, enfermedad no me hagas su amor Enfermedad no me hagas sufrir, enfermedad no me hagas sufrir, enfermedad no me hagas sufrir Enfermedad no me hagas sufrir, enfermedad no me hagas llorar Tú no me hagas penas del corazón, enfermedad no me hagas sufrir, enfermedad no me hagas llorar Tú no me hagas penas del corazón, enfermedad no me hagas sufrir, 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 enfermedad no me hagas su Música 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 En la ojventa, en la jaiva, en la jaiva, pastelona Música Te va a morder, te va a morder Te va a morder, te va a morder Es la raiva, es la raiva, es la raiva Bordelona El talón está lleno Es la raiva, es la raiva, es la raiva Bordelona ¡Sinca! 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 Llegó Susi ¡Atención! Cuenta la historia de una famosa persona Todo la conoce con el amor de Fiona Todo la conoce con el amor de Fiona Su marido dice que no se te pierde con ella Ya no va a lo baile si se compra una botella Ya no va a lo baile si se compra una botella Se arranca la malla con una primera canción Y la suena reina luego busca a bailador Y la suena reina luego busca a bailador La gente la diga y la gente la grita Bravo, bravo, yo no hay nadie que puede igualar Bravo, bravo, yo no hay nadie que puede igualar La gente la diga y la gente la grita Para la coordinación, para la cura Se me mueve, me mando un toque Lea baila el sol, así me se toque ¿A dónde? Rika, rika guapo Rika, rika guapo Rika, rika guapo Rika, rika nene Rika, rika nene Se lesionó. Rika, Rika Jorchi. Rica, rica George Rica, rica George Rica, rica Mario Rica, rica Mario Peticos, rica Mario Saco de la arena ¡Uy! 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 Y atrás ... ... Que bonito estoy compartiendo con todos ustedes A esta hora tan especial de la noche Muchas gracias a los amigos de Copa y Chile por habernos invitado A este primer aniversario Vamos con más y más de la música Para los amigos que nos solicitaban Merengue con mucho gusto Vamos a complacer los amigos que andan ahí Cheleando Salud y la abuela Maya Excepción Música 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 Me dice que ya, que te adorminas, que ya no te amaré. Me dice que ya, que te adorminas, que ya no te amaré. No te supe hacer feliz, es algo que me duele hasta el corazón. Tú eres solo para mí, y ahora si te vas te llevas la ilusión. La ilusión es solo para ti, no es verdad. Te llevas mi vida, amor si te vas. No te supe hacer feliz, es algo que me duele hasta el corazón. No te supe hacer feliz, es algo que me duele hasta el corazón. Tú eres solo para mí, y ahora si te vas te llevas la ilusión. La ilusión es solo para ti, no es verdad. Te llevas mi vida, amor si te vas. 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 Te llevas mi vida, amor. Te llevas mi vida. Poquito prefiero Con mentiras no Y con mentiras no Chaparruta Bueno, esto fue para compraser A los amigos de la cooperativa Compechil De la mano con tus sueños Ese primer aniversario Y la maya exerce por supuesto Para amiguitar Ese primer año de alegría El primer aniversario de los amigos de cooperativa Compechil Vamos a complacer ahí con el Juguito de piña Ahí a todos los amigos ahí que se acercaron Ahí a mi amigo de rojo Ahí anda feliz porque Vamos a tocar jugo de piña Saludos a los amigos que están en la transmisión Ahí setecientas personas A esta hora de la noche Visualizando Este magno concierto Los amigos de Estados Unidos El veintiocho Vamos a andar por allá Saluditos Bueno, vamos a tomar Para el amigo de rojo Dice Vamos a complacer Viene Y llegó El juguito de piña ¡Viene ¡Viene Música Búho de piña, para quién más Para la niña, para la niña Y para mí, muy gracias La maestra canción, de lo que más De Ciudad Reca, de Ciudad Reca, de Ciudad Reca, de Ciudad Reca Y para mí, muy gracias 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 Y, muy gracias